Se debe buscar la unidad en el movimiento campesino, asegura Octavio Ortega, líder del departamento de Rivas, quien menciona cuáles son los estatutos que se deben de respetar dentro de esta organización. La propuesta nuestra siempre ha sido una propuesta de unidad, ¿verdad? Nosotros seguimos haciéndole un llamado, tanto a Medardo, a Doña Francisca, a Víctor Díaz, a Fredinaba, de que es necesario retomar el rumbo inicial con que se fundó el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanilla. La propuesta es la unidad, porque solo con la unidad del pueblo de Nicaragua vamos a lograr derrotar esta dictadura. Uno de los principales principios es mantener la unidad y que las comunidades son las que van a elegir a sus dirigentes, ¿verdad? Y las consultas que hay que hacerle a estas comunidades. Miren, el movimiento campesino trascendió, ya la lucha no es por el derrocamiento, la derogación de la ley 840, ahora el sistema es que hay que cambiar este sistema político. Entonces, cometámoslo a la decisión que digan las bases, ¿verdad? Para principalmente preservar los principios democráticos. De eso se trata esto, ¿verdad? Que el pueblo tenga el verdadero respaldo hacia sus líderes. Esa es la principal intención que hay. Y no que formemos, como lo he estado viendo en varias denuncias, consejos campesinos en diferentes comunidades cuando ya existe un consejo. Pero este consejo se está haciendo solo con personas de un partido político. Eso es ilógico, totalmente. Octavio Ortega también describe el hostigamiento policial del cual ha sido víctima desde hace muchos años. Desde el año 2013 que logré organizar casi todas las comunidades de Riva, donde supuestamente iba a pasar el canal interoceánico, la policía ha tenido un asedio constante hacia mi persona y los principales líderes de estas comunidades. Ese amedrentamiento, esa persecución constante ha hecho que la población en sí tenga miedo. Pero nosotros ya estamos acostumbrados a este asedio, ¿verdad? Por eso hacemos esta denuncia de manera constante. La última vez que les tomé una foto a los policías que estaban alrededor de mi casa, me detuvieron y tuve seis horas detenido en la policía de Riva, ¿verdad? Así que estas denuncias las sigo manteniendo en contra de la policía porque este asedio es constante. Para Noticias 12, Castalia Zapata.